Música Contento de estar acá, darle gracias a Dios por todo, por lo bueno y por lo malo De verdad que el partido que se tiene es muy importante para nosotros Y nada, sacar los tres puntos acá en casa y dar lo mejor de cada uno para darle alegría a la gente y a nosotros mismos Recién llegamos del viaje, ahí estamos bajando las cargas Pero ya cada uno de los muchachos sabe lo que nos estamos jugando Se pone bonito el campeonato en esta etapa Y de verdad que todos estamos enfocados, contentos Y nada, como te dije, pensando cómo sacar estos tres puntos acá en casa Esperemos que el profesor nos dé las herramientas indicadas para después nosotros Dar lo mejor de nosotros dentro del campo Y aprovechar de cada jugador de nosotros para sacar el resultado La verdad que me siento muy contento, estaba un poco ansioso Un poco nervioso por el tema de la lesión, pero ya estoy bien gracias a Dios Y espero seguir así para aportar mi granito de arena a los muchachos Y para estar ahí entre los primeros lugares Música Música Música